Vale, primer día aquí ya, esta noche es muy... ¡Ah, ah, tú! ¡Ah, me has pillado el dedo de rodillo, cabrón! Pues nada, pues... Primer día con muchos mosquitos, Cesar está ahí... Recién levantado. ¿Vos que decís, Cesar? No. Nada que decir. Chico de pocas palabras. Pero conciso. Ahí está Nico McLachlan, tú ahí somando un poquito, el fútbol y... El Mario sin pelo, chicos. Estamos al barito ahí ordenando el cajón. Ahí estamos. Y bueno, pues nada. ¿Y mi móvil, cabrón? Mi móvil está ahí. Ah, no, no, lo has quitado yo creo, porque cuando he tirado no había nada. Está ahí. Y ahí está Cesar, un chico normal. Ya vamos, callate. Lo digo, claro. Y nada, aquí estamos. Las vistas que tenemos, es un hostal muy chulo. Fue peculiar, la verdad, que hay una terraza que luego os enseñaré previamente. Donde grabamos algún red de fútbol con alguien chico. A ver. Eso es porque es muy bueno el fútbol. Y aquí está, Beni pinchito. ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Ahí, ¿no? Qué feliz barco. Y bueno, pues aquí está Cesar. Cuál, aquí. Calutito, para la gente. Y nada, pues ahora vamos a entrar en el ratillo ahí a la piscina. Primero es el mar. Después a entrar en el ratillo. Son las... A ver, son menos diez. Sí, sí, se le ve bien a la pata. Y es de la cámara de la... Me cae desde directo. ¿Aitor? Cuando se te ha ido. ¿Estamos bien o no estamos bien? Listo para el partido. Es que le van a arrancar la cabeza a Iván. Venga, me he dejado un raspón ahora mismo. Mejor, Javier. Vamos a entrar en el ratillo. Mira, mira, Raulito, macho. Se va a ir, madre mía. Vamos a entrar en el ratillo, cascoando, porque ya hemos hecho eso. Y bueno, pues vamos a ir, loco. Vamos a entrar y ahora vamos a comer. Aquí tenemos a Kichiboya, Rodrigo. Aquí están, el cariño. Y bueno, aquí estamos todos. Y bueno, pues vamos a entrar en el ratillo y luego de entrenar. Toma, Barda. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Hay que ganarse tarde, ¿no? Sí. Vamos a ir. Bueno, el primer partido 11-4. Con un malito de Iván Valenciano. Acabas que tiene tu primer gol, no. ¿Qué se siente? La afición te apoyaba. La afición te apoyaba. Mario, ¿qué te pasa hoy en tu cámara? Nada, me quede la cabeza. ¡Un calvo! Sí, sí. Aquí está Nico, que me oí. Va a ser lo que tienes que debes con pelo. Recuérdalo, señor. Me rapas ahora. Desearme. Grabas. Y lo pongo a la cámara rápida. Te acabas de grabar. César, César. ¿Qué? Ojo, pelea de titanes. Me llamo a la cámara. No me llamo a David. Me llamo a David. Me llamo a la cámara. ¿Para que te lo renuevas? Ojo, ojo, ojo. Me llamo a la cámara. Me llamo a la cámara. ¡Qué gracioso! Me llamo a la cámara. ¡Qué sentía! Estamos aquí, buenos días. Pásamela, corre. Hay mosquitos, chicos. Me ha picado uno, que parezco Piedermann. Es que va a ir para allá, tío. Va a ir para allá. Brindao. Sí, pero sigue vivo. Mira, ya hay otro, ya hay otro. Joder. ¡Mazo, eh! Pero mazo, mazo. Bueno, muy bueno, José. ¿Qué tal las dos mías? Yo bien y nos han picado los mojitos, tío. ¿Qué surte tiene el macho? Ni como tía, ya... A los de Nazario le pica así, ¿eh? A Dani Pichito, también, ¿eh? Como tía, alza de izquierdo, uno en el derecho. Iván Valenciano. Qué sexy, ¿eh? ¿Qué tal algo que decir? No, está rico, ¿eh? Segundo partido, segunda victoria. Ricardo, ¿qué tal? ¿Nos juguemos? Nada. ¿Nos bien? Y eso. Y pues nada, ahora vamos a comer, Alvarito. Que tal, muy sexy con tus gafas de sol. Alvaro ya salió en Robidios, pero sin barba. No tenía barba por aquella época. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y aquí estamos con su monstruo de la entidad rosa y que le he dicho que no está tan... ¿Qué tal está? No está tan bueno. ¡Oh, por Dios! Y nada, chicos, pues nada, que... Esta tarde deshansamos, ya os contaré... Estamos viendo partiditos. Voy a chavar. Un truño, voy a chavar. Por eso. Pasas. Un poquito descansando. Y ahora estamos dando una vuelta con el equipo. Sí, para Bolivín. Pero un poco canarias, eso. ¿Es Rodrigo? ¿Qué pasa? Ahí está Raulito y todo. Ahí está que tiene más arañazos que arañín. Y... Están aquí, por detrás. Estamos aquí, con las fotos. Pinchivo y Mario. Están corriendo. Y estamos aquí, dando la voz. Un paseito por Canarias, ¿no? Después mañana tenemos los dos partidos de últimos del grupo. Y el domingo, pues, semifinal y final. Y ya vamos. O sea que vamos a ello y... A por hoy. A disfrutar. A disfrutar. Ricardo de Tarras aquí, eh, compartiendo momentos. Y Rodrigo desde el videoblom por un lado. Bueno, mira, ¿qué tiempos aquellos? Pues nada. No tengo niña. Chicos, ya esperaba. Ahí hemos estado. Vamos a poner, vamos a poner. Ahí está Mario. Mejor seguidor. Epichito. Una pareja especial. Chicos, un saludito para el canal. Un saludito para el canal. Vamos, cabrú. Ahí estamos. Ahí estamos Raulito. Daniel, que le gustan las catedrales, ¿tú? ¿Te gustan las catedrales? Venga, anda. Me gustan las motos. Ahí estamos. No, Ricardo, hazlo con la cámara. Ahora vamos a rapar estas cabecitas monas. No hay nada. No hay nada. Maclark, la mano de estas. Mira, mira, despídete tú, pero díte algo. Tengo pelo todavía. Tenemos una táctica, esto para cuando lo veas. Sí, la verdad, la verdad. Es que no, además la noche está ténida. Que no. Estamos todos un poquito cansados, Santi. Sí, pero no te lo vamos a decir porque se lo vas a soplar a los mayores. No, lo voy a soplar, yo te lo voy a soplar. No, lo juro. En caso de peligro, pues no podemos meter en el baño de pestillo. No, no, la puerta se cojona. Sí, sí, pero no, la puerta se cojona. Bueno, veremos ahora lo que pasa, chicos. Hasta la próxima vez. Mira la puerta abajo ahora, sí. A mi habitación de calvos, tío. Álvaro, habitación de calvos. Bueno, chicos. Hace una hora tenía pelo. Ya, y ahora no. Y ahora tengo cero. Lo tienes en la barba. Es como si pesa a todos. A ver, mirad todos aquí. Mirad. Aquí los calvos. ¡Team Calvo! Vamos, haz algo menos. ¡Vamos! Aquí, todos los seguidores. En dos semanas estoy como tú. Álvaro. Álvaro. Desde siempre. Descarabemos este día como mi cagada en el campamento. Es que. Igual. ¿Te parecías que lo tengo? Mario, César ahí. Bueno, pues ahora jugamos al 10 contra Godella. Es el tercer partido de grupo. Hay que ganarlo, chicos. Y pues nada, a ello vamos. Y eso. Un saludito para todos mis seguidores. No pasa nada, no iba a subir. No iba a subir. Pero bueno, nos vemos luego. Segundo, bueno. Tercer partido ganado. Y pues nada, ahora somos primos de grupo. Esta tarde juegan contra Mallorca para finalizar los 12 grupos. Y mañana en la semifinal de final. ¿Qué tal? Sí, se digo, ¿eh? Bien. Y bueno, pues vamos a por ello, chavales. Bueno, habéis visto que César está rapado. Algo ya habéis visto en el anterior capítulo. Pero César está rapado. Y da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, chicos. Aquí andamos. Y algo que decir, César. De la cabeza, gordillo. Estamos aquí todos. Garza. Un saludo. Y nada, un facho este. Bueno, pues nada. Pues estamos aquí. Rodrigo, ¿qué tal? Un saludo. Y pues nada, dentro de nada. Jugamos con el mayor. Con el último partido de fase de grupos. Ya vamos primeros. Pero bueno, hay que ganarlo también. Y ir duro. Por siempre. Chicos, un saludo. Y nos vemos la próxima. Para despedirnos. Después de un lado de la campanata. Mario. Vamos ya. A la playa. A la playa. Bueno. Voy a subir a la playa y luego al aeropuerto. Esa. Muy sexy. Como siempre. Y nada, bueno. Vamos a ver Iván Valenciano. Crecí que está por aquí. Debería estar por aquí. Iván Valenciano. ¿Está aquí? ¿Voy a aparecer? Aquí. Aquí. Vamos a aparecer. Oye, hazlo de la carrerita, por favor. El sprint pedido, por favor. Hazlo, 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 hazlo. Y nada. Rodrigo, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Mucho de marcha. Y nada, chico, lo que me ha servido. Que todo fluya y nadie fluya. Seguirá a jugar de Sanse. Y bueno, radio. ¿Qué tal? ¿El viaje? Buenas sensaciones. Bueno, fue una pena que íbamos a hacer finales ayer. Y bueno, pero fueron los hábitos que se me traba a hacer finales ayer. Bueno, a ver, se hubo un poco de robo, de jodipo, 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 de jodipo. Esta puesta de playa, esta puesta de sol en la playa, no. Bueno, la playita con sus cactus. Aquí nos hemos pasado una buena tarde. Mira, Hugo, pim pam, super zoom. Que hace como que no se entera, pero mira cómo saca pecho. Ahí está. Y nada, pues ya estamos. Vamos ahora a comer a un restaurante no sé qué, no sé qué. Así, americano, que yo tengo mucha hambre, mucha, mucha hambre. Y nada, pues comienza nuestro paseo por el paseo marítimo. Pinchiboy. ¿Qué ha pasado? Pues ya ves. ¿Qué historia estás juntando? O sea, seguimos grabando. Bueno, chicos. ¿Eh? ¿Has utilizado juntando el bañito que no se ha montado? Allá, el bañito no hemos hecho. Hostia, pues lo tenía. ¿Cómo está la funda acuática? Vamos a ver eso. No, no, el bañito y los pacificios con el bañito. Ahí está Ricardo del cartel del C100 Latin próximamente en YouTube. Bueno, pues nada chale, ahora vamos a comerlo. Ya lo habrá contado Ricardo, mi vecino. Y nada, luego nos vemos en el avión ya, chicos. Hasta luego. Estamos ya aquí en la estación de buses. Todos estamos aquí. ¿Los queráis, César? Sí, pues nada. Esperando el bus. ¡Aprisaje! ¡Aprisaje! Pues nada, pues ya de vuelta a casa, chicos. ¿Qué? ¿Cuál es tu guardo? Aquí estamos. Santi tiene mucha suerte. Y Elena le va a ir a regresar. ¡Oh, oh! ¡Va a venir Santi! ¡Va a venir Elena! Es un detalle que... ¡Oh, qué bonito! ¡Elena, te quiero! Vete aquí. Pero me quiere más, no viene la carita. No tiene así la cara. Pues no, no, no se ha caído. Oye, Santi tiene que hacer como una...